hola chicas en esta ocasión no les traigo un diseño o técnica en específico sino más bien les traigo un como realizo el set a una de mis clientas ella contaba con el tiempo para poder hacer el vídeo y yo también así que decidí a hacerlo ya que hace mucho tiempo que no lo hacía y no les compartía como yo realizo lo que son algunos de los sets que yo les realizo algunas de mis clientas no les voy a narrar lo que es el vídeo a paso a paso porque pienso que él se explica por sí solo así que chicas las voy a dejar con el resto del vídeo es un poquito largo pero tiene cada uno de los pasos que yo realizo al momento de realizar este set ok el vídeo está muy explicativo espero que lo puedan entender si no me pueden dejar los comentarios y yo con mucho gusto les voy a contestar todas sus dudas o preguntas esto es todo chicas las voy a dejar si les gustó pues les invito a que lo compartan y que le den like y bueno obviamente que también se suscriban si no lo han hecho así que hasta la próxima mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias.